Último momento, allanamientos por estafas, esta es la información que está ingresando ahora, todo contado, mostrado aquí en el show, las estafas contra el APROS, recuerdan ustedes, hay 10 detenidos luego de allanar farmacias y locales del rubro farmacéutico. El fraude se realiza con empadronamientos falsos de beneficiarios, pedían cobertura de medicamentos oncológicos, esclerosis múltiples y patologías de remedios caros, de alto valor. La alerta se dio cuando iban los beneficiarios a buscar el medicamento y ya lo habían retirado. Una de las farmacias allanadas es una muy conocida, está muy cerca del APROS, y esto lo está investigando el fiscal José Bringas. Es un tema que tiene ya su tiempo, pero dicen que es una estafa varias veces millonaria. ¿Uno o dos años, no? Por lo menos. Por lo menos dos años. Por lo menos. Se está investigando este tema. Exactamente. Con dos personas, primero dos personas detenidas, ¿no? Hubo detenidos, sí, sí, hubo detenidos. Además de robo de medicamentos oncológicos. Sí, exactamente. Muy complicado el asunto. Bueno.